Como un justo reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de los miembros de la Fuerza Pública en la construcción de la paz, calificó el general de la Reserva Activa, José Javier Pérez Mejía, viceministro de Defensa para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa GESET, la alianza suscrita entre el Ministerio de Defensa y la cadena internacional McDonald's, con la cual se beneficiarán todos los uniformados activos de la Reserva Activa y servidores del sector defensa. McDonald's es un gran aliado del Ministerio de Defensa, entonces tenemos un lindo proyecto con McDonald's en el hospital militar para los niños que están hospitalizados, un proyecto bellísimo y hoy McDonald's se une a las Fuerzas Militares y Policía Nacional en todo el país a darle un descuento permanente a todos los uniformados, retirados, viudas, esposas e hijos de oficiales, suboficiales, patrulleros, policías y demás en todos los centros de McDonald's a nivel nacional. Es un descuento del 20% permanente. Esto no es por una temporada, sino en forma permanente para todos nuestros miembros de Fuerzas Militares y Policías. Entonces creo que es un ejemplo de gratitud que hace una compañía como McDonald's a todos nuestros soldados y policías de Colombia en reconocimiento por todo lo que ellos han hecho por este país. Presentando su credencial, presentando un documento que los certifique como miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas o de la Policía, presentando alguna documentación que los acredite como tales, ya está. No hay que sacar una tarjeta especial, ni pedir un trámite, ni nada. Es simplemente identificarse y con eso ya acceden al descuento.